Buenas gente, como están, estamos aquí en un nuevo video. Le voy a mostrar, o sea, le voy a hacer una breve explicación de un tema que está... Es un poco confuso, o al menos lo hacen parecer algunos de los que están en el grupo de Whatsapp XD. Así que, bueno, después del casamiento, de realizar todo el tema del casamiento y todo eso, dependiendo de cómo lo realicen, o sea, el tipo de boda que realicen, obtienen, bueno, supongo que este anillo, este anillo de compromiso. Y da unos ciertos atributos. Ok. Estos son los atributos del anillo. Y esto aquí abajo, es los atributos del anillo de matrimonio. Bien. Anillo de matrimonio es esto aquí. Esto es anillo de matrimonio. Estos son los atributos. Tenemos ataque y crítico. PS, resistencia. Defensa, evasión. Esos son los atributos. Vamos a ver, voy a mostrar la entienda. Estos anillos te dan 40% de atributos adicionales. Bien. Aquí, lo que está en blanco, digamos, es los atributos que da el anillo de matrimonio. Y lo que está en verde es el sumado, el 40% de los atributos adicionales. O sea que sería lo del anillo de matrimonio más el 40% de los atributos, lo que está en verde. Así que bueno, es para que no se confundan, porque muchos piensan que ese 40% sería de estos atributos aquí. Pero no es eso, es del anillo de matrimonio, es el 40% de esto, el 40% de esto, y el 40% de esto. Así que a medida que van subiendo esos atributos, va aumentando también el resultado final del porcentaje de dicho atributo. Así que bueno, gente, eso sería más o menos para aclarar la duda del tema de los anillos. Tanto el anillo de compromiso como el anillo de matrimonio. Así que... Así que bueno, gente, cualquier duda que tengan, me dejen un comentario. Suscríbanse a los que no están suscriptos. Compartan el video. Y nada, gente, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!